Y ya saben, Taur hace frica, no digas quiero café y quiero frica. Bienvenidos Rockbinders, estamos aquí en el café Pica, en el Pica Time, con nuestro amigo, el encargado y dueño, Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bienvenidos. ¿Víctor? Bienvenidos. Es un placer estar aquí, probando estos cafés tan deliciosos que hemos tenido la suerte de deleitar aquí en la Colonia Libertad. Así que, vamos a hablar un poquito del concepto que maneja tu café. Pues mira, mi concepto, ahora sí que lo puedo resumir en dos palabras, es clásico y hogareño, ¿no? Quisimos crear un ambiente como a gusto, que estés como en la sala de tu casa, que puedas venir con tus amigos, familia, novia, novia, lo que sea. Y que sea un punto de reunión para todos ustedes, si quisieran, pues, tú sabes, platicar, despejarse de sus actividades de todo el día. Y pues, para nosotros es eso, ¿no? O sea, tienes un espacio aquí adentro, afuera, donde quieras estar. Yo, fíjate, me enamoré del concepto de este lugar. Soy un empresario, pues, mi vida es caótica, ¿no? Y la verdad, hola, me atendieron de maravilla aquí en Movenazo de Fica. Me cae si les dicen que les mandamos nosotros Rock Penation. Así es. Van a obtener una canción gratis del grupo de Taur. Una crepa, ¿puede ser? Una crepa también. Una crepa. Ya lo oyeron ustedes. Una crepa, si llegan aquí y dicen, vamos al café Fica y Rock Penation. Platícanos un poquito más del nombre del café. ¿Qué es lo que significa Fica? Mira, Fica es un verbo sueco. O sea, significa la pausa del tiempo o estar con alguien. En ese país tenemos una costumbre que durante el día se hacían como dos especies de coffee breaks. A las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, la intención era, pues, despejarte de tus actividades diarias, reunirte con tus compañeros de trabajo o amigos, tomarte una tacita de café o un té y charlar, ¿no? Ey, ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, es una manera como de despejarte de la rutina y, pues, tratar de tranquilizarte, ¿no? Y disfrutar de una buena bebida. Y, pues, para nosotros Fica es esto, ¿no? O sea, ven a ser Fica, ven a disfrutar un ratito, despejate de tu rollo diario y, pues, ahora sí que a tomarte una buena taza de café, una crepita, si no, pues, un sanchito, una ensalada, digo, que muy buenas las ensaladas. Pueden ver en esta página las fotos de las ensaladas, de algunos cafés. Y, ¿qué es lo que los productos que manejas, qué es lo que nos recomendarías? Yo sé que todo está genial aquí porque ya probamos una comida. Pero tú, el que digas, este es el producto del mejor de Fica. Pues, mira, desde mi punto de vista, ahora sí que yo te recomendaría los sándwiches. Hay uno, el sándwich Fica, que tiene una pechuga de pollo con tocino, salami, bastante verdurita, está deliciosa. Y las crepas saladas. A mí me encanta lo que es los quesos, este, y hay una que tiene como que es mozarella con salami. Digo, hay de todo, ¿no? Y en cuestión de bebida, la verdad que yo prefiero toda base de café y en la roca, ¿no? Si tienes calor, algo en la roca. Y o algo calentito, pues, aquí mi buen amigo no me va a dejar meter un chai. ¿Qué chai? Una opción, ¿no? Un chai, para los que no toman chai, un chai. Y pues, por ahí nos podemos ir con varias secciones, dependiendo del gusto del cliente. Perfecto, perfecto. Entonces, ya saben, no digan, quiero café, digan, quiero Pikachu. Gracias al Café Fica por habernos dejado grabar la entrevista aquí con nuestros amigos del Tabur. Su café está delicioso y el Café Fica está ubicado en la Comuna Libertad, sobre la avenida Ferrocarril y Calle 11. Si ya saben, Tabur lo pueden pagar en el Oxxo, en el Calimax, en el Costco. eBay. En eBay, si tienen PayPal. Aprovechó la luna original de costo pirata. ¡Costo pirata! O lo pueden conseguir en el Swap Meat de las 5 y 6. El Swap Meat. El Swap Meat. Así que pues, ya saben, chicos, Goodbye. Bye, nationals. Bye. ¡Suscríbete, brothers! ¡Pikayú! SUSCRÍBETE. ¡FORISIMA! Gracias por ver el video.